2010 Toyota Prius tenemos un problema aquí con el ABS vamos a cambiar la parte de esta pero empezamos quitando los wiper primero el wiper blade ya los quitamos, vamos a quitar esta parte que esta estorbando con el acceso a la a la pompa del ABS el ABS pump estaría de aquí, en esa parte de adentro vamos a quitar todo lo que es esta lámina, el motor de los wiper, ok ya que removimos todo este plástico enfrente, ahorita ya podemos ver el ABS, es esta pieza la que vamos a cambiar ya que desconectamos la batería vamos a laqueamos estas malleras para que no bique y desconectamos esta pluga lleva este seguro aquí y una vez que la desconectamos entonces empezamos a quitar estas líneas, son cuatro líneas cinco líneas con éste ok, ya quitamos la parte, como pueden ver había que quitar todas estas cuatro líneas que están así y esta que está a este lado, esta línea que va aquí, ok, la ploga le quitamos los tornillos que están atrás, o la parte que ya está va a ser removida, vamos a sacarla de ahí ok, tenemos aquí la parte que vamos a juntar ok, es decir, la mejor idea que se pueden dar es para remover una parte es tener la otra lista y así tienen una idea de qué es lo que tienen que hacer son cuatro tornillos que hay que remover por la parte de adentro de la cabina un pin que lleva aquí este estas cinco conexiones, cinco líneas ok, ok, ya que tenemos instalado el la IDS Unit ya conectamos los las líneas de freno que son estas cuatro más bien cinco ya también lo conectamos allá en la parte de adentro de la cabina esos cuatro tornillos su seguro ahora ya desconectamos la batería también entonces lo que vamos a hacer vamos a fijar este que es el el grifo para pulgarlo y vamos a conectar el el la ploga ok para que automáticamente se haga bleeding en este caso lo que vamos a hacer ahorita ya se activó el 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 mismo que se llama el mismo actuador el mismo sistema se activó ahorita se está activando para sacar el el aire que estén metido ahí adentro ok y así pues este nos aseguramos de que el depósito tenga suficiente líquido ya que el sistema pues es automáticamente está haciendo sacando el aire que está ahí adentro le vamos a poner más líquido de freno aseguramos de que no se nos quede vacío ya que vamos a necesitar burgarlo necesitamos que este depósito no le falta el líquido ok lo que hicimos fue pompearlo ah unas dos tres veces ok ya ya logramos sangrar este este grifo que está aquí como pueden ver ya está ya no hay aire en ese sistema en este en esta pompa de ley 10 pues gracias a dios vino alguien a ayudarme este pues este de este mismo modo vamos a purgar las cuatro llantas ok tenemos este otro grifo que el que vamos a purgar ahorita posteriormente podría hacerme el favor de pompearlo pompearlo tenemos que asegurarnos de que el vehículo está encendido por favor tenlo metido para abajo si así es ok ok entonces vamos a meter el aire que está en el sistema como pueden ver lo vamos a hacer repetidas veces hasta que nos aseguremos de que no hay aire en el sistema por favor otra vez ya lo he metido thank you ok como podemos ver ya no tiene aire en el sistema así tenemos que hacer sucesivamente en las cuatro llantas para asegurarnos de que ok por fin tenemos terminado el trabajo eso ya pusimos el A10 lo cambiamos y pues está eso es lo que teníamos que hacer para que corregir para corregir el problema ok es todo por hoy amigos así que les ruego que por favor se suscriban a mi canal y que para que puedan ver los próximos videos gracias hasta pronto gracias gracias gracias